Como que le pegó al vato, pero las acciones son las acciones. Sí está bien aguitado, pero pues se lo buscó. Te dijo, o sea, a mí todos me valen. Los únicos que me importan son Bestia y Harry. Yo me quedé así de que, ah, pues, sentí una apuñalada en la espalda. Un choque de emociones, ellos están enojados, nosotros también estamos alterados. El Exxon te exige que todos los días salgas a pagar la cuota. ¡Va a ser un pedazo! ¡Ahí! ¡Déjame bien! Yo, la verdad, me aguité por eso, porque escuché que no, que se pasó, que empujó a la bestia. Pero a mí me escuchaste decir algo. Escuché, o sea, escuché porque también el Javi, llegó el Javi y me dijo, mi compadre lo empujó. Y digo, neta, no. Te comience la batalla colosal. Un equipo está a punto de tener una experiencia memorable. Aquí viene Thunder, empuja, abre paso, cayó Thunder, se levanta. Oigan, ¿y qué onda con el Thunder? O sea, yo lo vi y dije, no, pues, si ya llevo el atletismo. ¿Quién va a vivir esa experiencia? Irá a dar un paseo. Pero no será un paseo habitual. Será un paseo diferente. Porque será un paseo. si ya hubiera un paseo. Y que tú miras un paseo que se esté. Si me paso un paseo. Si me paso un paseo, no te lo vean. Ahora te vamos a un paseo. Y que te, te voy a ir. waldo de la noche, no te voy a ir. Tenga aquí en fin. Gracias.